Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola, pécoras y pécoros Pécoras y pécoros Pecadores Pecadores de las locuras de Viborilda Bienvenidos aquí Con la mujer que los ha hecho pecar Porque ayer estaban muy candentes Ayer, de veras, me tuve que echar tres rosarios Porque estaban como muy fuertes Muy subidos de tono Ya no se van a llamar las locuras de Viborilda Se van a llamar las locuras de Pecorilda O la pécora Viborilda Así lo voy a poner ya a este podcast Porque si estaba medio elevadito de tono Oigan, pues como ustedes son súper fieles Justo entre los que me están acompañando En este momento que Se abrió el podcast Que inició el podcast Una, dos, unas tres de la tarde Bueno, a partir de este momento A los que estén en el chat De la una tres, una cinco Probablemente A la una treinta y cinco Una cuarenta Entre esa gente Voy a rifar una cortesía doble Para que vayan a ver A los Tigres del Norte Entre ese público Nada más Nada que ver con el Facebook Nada que ver con el Twitter No, no, no Ustedes Ustedes, los siempre fieles Van a ser los únicos Que van a apuntarse Es tan sencillo Como que en el chat Me pongas Vivo Hilda Yo quiero boletos Para ir a ver a los Tigres O me apunto para los Tigres del Norte Antes de que termine este podcast Yo en el chat En el chat Voy a poner Quién se lleva los dos boletos Y qué tienes que hacer ¿No? A dónde tienes que acudir A dónde tienes que hablar Tú no te preocupes Yo te voy a dar el dato Y mira Para que no nos dan las prisas Desde ahorita te digo El que gane Tiene que escribirme un recadito Al 333 490 7671 No hay pierde Si no lo apuntaste Ya que termine el programa Te esperas unos 15 minutos Lo vuelves a abrir Y vas a escuchar Más o menos En el minutos ¿Qué? Cuatro Más o menos O en el tres Vas a escuchar este dato 333 490 7671 Entonces ya saben Para participar Por dos boletos Son de arriba Tampoco quiero que piensen Que son de VIP Para participar Para dos boletos De los Tigres del Norte Este viernes En el auditorio Telmex Apúntate en el chat Ponme Yo quiero VIP Y antes de que termine La transmisión del programa Yo en ese mismo chat Voy a poner Quienes son los ganadores Y señores Se confirmó Lo que pensábamos Muchos La mayoría se dejaron Llevar Como borregos Por el rollo De sí, 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 sí ¿Se acuerdan Cuando aquella fotografía Donde lucía súper delgado Con otro corte de cabello Muy estilizado Más joven Hasta con un colguije Ahí como especie de No me acuerdo si era tipo Rosario Pero traía una como cadena De estas que usas En el mar Y les dije No, a mí me parece Digo, no podía asegurarlo Porque justo Uno de los dientes De esa foto Era muy parecido Al de Luis Miguel Yo dije No, igual es una foto vieja Bueno Surgieron nuevas fotografías Donde se le ve a Luis Miguel Que tú y yo conocemos Un Luis Miguel atractivo Porque sigue siendo atractivo Pero cachetoncito Ya señor Nada que ver con la otra fotografía Con lo cual Se confirma Que aquella fotografía Que hicieron un escándalo De lo rejuvenecido que estaba No era Luis Miguel A menos Que la fotografía Que ahorita están dando Como novedad Sea vieja Y ahí Cambiamos la historia ¿No? ¿Qué hay en esta fotografía? Está Luis Miguel Sentado en una especie Como de Ah, no sé Como si fuera un restaurancito O una cafetería Ya sabes Como cuando vas al teatro Y que hay una cafetería Y hay unas sillitas Redondas Chiquitas Esa sensación da Como que fueron Algún evento Algún concierto Alguna obra de teatro Y se salieron a tomar una copa Porque no es un restaurante formal Se le ve a él A Luis Miguel Con un sombrero Con sombrero de al ancha ¿No? Con sombrero ¿Cómo va? De al ancha Ay, mocedades Disculpame Aparte con este gallo Que no me deja Ya espero haber sacado El gallo en este momento Bueno, está Luis Miguel Con sombrero Cachetoncito Atractivo Sentado Platicando Con una tercera persona Está él A su derecha Se encuentra Paloma Cuevas Y él Platicando No sé si es alguien Que se acercó A pedir un autógrafo Si es el dueño del lugar Si le están ofreciendo algo No sé Pero se ve que está Atendiendo a la persona Que se acercó Y les digo Está al lado de Paloma Cuevas Exesposa de Enrique Ponce Que como lo comentamos Hace ya algunos días Pues Enrique Ponce Y Paloma Fueron los padrinos De Miguelito Son los padrinos De Miguelito El primer hijo Hombre Porque la primera Es Estefany Pero el primer hijo Hoy nomás es Estefany ¿Cómo dice? ¿Cuál es Estefany? Michelle Salas Bueno, la primera Es Michelle La primogénita Es Michelle Salas Y luego tuvo a Miguelito Ya con Araceli Arámbula Y los padrinos Son Paloma Cuevas Y Enrique Ponce Pero en defensa De los compadres Hay que decir Que aparentemente Enrique Ponce Y Paloma Cuevas Terminaron su relación De casi 25 años Duraron 24 años juntos La terminaron Aparentemente Porque Enrique Le puso el cuerno A su mujer Enrique Ponce Ese guapísimo torero Fue el que engañó A su mujer Así que no es como Que llegó el compadre A robarle a la mujer Él la perdió Por andar de canijo Pero son compadres No van a decir Algún macho mexicano Compadre Son compadres Fíjense que lo quiero mucho Compadre Compadre Pues yo también Lo estimo de amadres Pues sí compadre Pero es que yo Lo quiero mucho Pues por eso Somos compadres Que no Sí pues Yo lo quiero Mucho compadre Y de veras Que hay compadres Que ya con cuatro chelas Cuando están viendo El partido Se dan más cariño Que el que le dan A las esposas En el rollo De no Es que es mi compadre No ¿Cómo crees Que a mí se me hace Agualacanó No Es cariño De De hombre Pues sí De hombre Pero de hombre Hombre Algunos compadres Ya borrachos Sí Sí como que Sueltan la manita Pero mejor vamos a hablar De otro tipo de compadres De Mario Besares Y De la de Paco Stanley Hay que recordar Que Hubo un problema Que empezó Con este podcast De La Cotorriza Este programa Que tú ves O este podcast Que suben en YouTube Se burlaron Yo no vi ese podcast Pero sé la referencia Y se burlaron Y se burlaron Un poco De la situación De cuando mataron A Paco Stanley Según eso Mario Besares Como para Bromear De que no No le había afectado Mucho Que no le dolía Y que Era alivianado Pues hizo un comentario En ese mismo tenor De La Cotorriza Donde se supone Que se levanta Ya se los había contado Se levanta de la mesa Y se voy al baño Está con su familia Con sus hijos Y su esposa Y se voy al baño Y todos se levantan No, no, no Te acompañamos Porque la anécdota Que probablemente Algunos han olvidado Es que justo Se inventó Los que piensan Que él entregó A Paco Stanley Es que dicen Este cuate Dijo Estamos en tal lado Se inventó una idea Al baño Porque le había caído Mala comida Y cuando estaba en el baño Es cuando llegaron Y mataron a Paco Stanley Esa es la versión Que se manejó Como del traidor De Mario Bezares Sin embargo Él se defendió Y dijo A ver Yo soy una persona libre Completamente libre Nunca he encontrado Nada en mi contra Tengo la conciencia tranquila Así que creo que A Paul Stanley Porque Paul Stanley Se enojó Y dijo Que como era posible Que hiciera esas bromas Si se decía Su amigo Amigo de su papá Y además Hizo el comentario De O quizás entre broma Y broma La verdad asoma Como diciendo Igual y tú estás bromeando Con eso De vámonos todos al baño Y en realidad Tú entregaste a mi papá Entre líneas Eso es lo que se lee No lo dijo Pero es lo que se entiende O al menos Es lo que entiendo yo Y entendemos muchos Total Se defendió Se defendió diciendo Es algo que yo tengo Derecho de hablar De bromear Porque a mí me sucedió Yo estaba ahí Y tengo la conciencia tranquila Creo que a Paul Stanley Les comentaba Le están calentando La cabeza Son paletas Muy heladas Lo que se atrevió A decir Son paletas Muy heladas Yo como que Esa expresión Nunca la había escuchado Será que es de allá Del norte Concretamente De los regios Esa paleta Está muy helada Compadre Como cuando alguien Habla de más O que onda Lo que si Es que creo Que la postura De besar Si realmente Apreciaba A Paco Stanley No debió haber sido esa Ok Vamos a suponer Que se equivocó Con el chiste De voy al baño No, no, no Vamos todos contigo Y después Se da cuenta Que lastimó A Paul Stanley Y a la familia De Paco Stanley Si realmente Lo apreciara O lo hubiera apreciado Creo que La postura Debió haber sido Paul Discúlpame Si te ofendí Si te hice sentir mal No fue mi intención Para nada Yo quise mucho A tu papá Quiero mucho A tu papá Pero bueno Tenía que Demostrarles O creí Que haciendo esta broma Les iba a demostrar A los de la cotorriza Que no es un tópico Con el que me puedan Hacer daño Porque he pasado Muchísimo tiempo Aguantando Que la gente Me juzgue Por el asesinato De tu papá No fue mi intención Te ofrezco una disculpa Y no volveré A hacer un comentario Al respecto Creo que algo así Tenía que haber dicho Y no Pues yo estuve ahí Es algo que a mí Me sucedió Tengo la conciencia Tranquila En otras palabras Es así como de Pues voy a hacerlo Y Yo le diría que Este Le baje una rayita O dos O tres rayitas Es lo que yo le diría A Mario Bésares Si no quiere Que le saquen Un sustito Y no hablo de matarlo Ni mucho menos Pero un sustito En cuanto a los ataques Porque Paco Stani Lo sigue queriendo Mucho la gente Y Mario Bésares Fuera de los Regiomontanos Se desapareció Se desapareció Prácticamente Del planeta Televisión Porque es local Aunque ya puedes ver Todos los programas Los puedes ver En cualquier parte Gracias a A las redes sociales Concretamente Por ejemplo A Youtube Y a Pues ya sabes Que algunos salen En streaming Pero creo que El recuerdo De Paco Stani Valía la pena Que hubiera dado Otro tipo de respuesta Pero como estamos En una etapa Ya lo he dicho Muchas veces En la que no importa Que digas Sino cómo lo dices Y qué va a generar eso Es decir Antes uno Tenía la educación De buscar La expresión Adecuada Para no herir A terceras personas Hoy en día Parece que es Exactamente Al revés Usar La frase correcta Para generar Escándalo Ofendiendo A otra persona Para que vayan Y le pregunten A esa otra persona Oye tú Qué opinas De lo que dijo Fulano de tal Entonces van Oye tú Pues esa vieja No sé qué Entonces Oye Dijo que esa vieja Parece que es Exactamente al revés Lo que a ti y a mí Nos enseñaron En la escuela En la primaria En la secundaria Bueno la prepa Ya no Porque se suponía Que ya lo teníamos Muy 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 bien Pero muy bien aprendido Pero nos enseñaban A respetar ¿No? A respetar No meterte en problemas A ser empático A ser prudente Eso Ya se acabó Por ejemplo Salió Laura Bozzo Y ya Mis compañeritos Fueron con Alfredo Adame ¿Qué opinas De que saliera Esta mujer ¿No? Laura Bozzo De la casa de los famosos O de los quejumbrosos Porque se la pasaban Quejándose Y peleándose Que era lo lógico Que dijera Que dijera O que declarara O que publicara Alfredo Adame Fuera la momia Porque siempre Le he dicho momia Que es una falta De respeto Yo sé que más De alguno De ustedes piensa Bueno y ve Despintada Recién levantada Y como salía En la casa de los famosos A la mera Y si salía Como una de las De Guanajuato Pero una cosa Es que bromees ¿Verdad? Y otra cosa Es que quieras atacar Fuera la momia Y Bon Montero Estamos contigo Eso fue lo que Le mandó decir Alfredo Adame A Laura Bozzo Que hasta el momento De grabar este podcast No había contestado Al respecto Mmm Ay, ay, ay Alfredo Adame Quieres la guerra Con ella ¿Verdad? No digas eso Mi amor Por favor Ay, sí Como si le dijera Mi amor No, no Jamás le diría Ni a Alfredo A Laura Ni a Laura Bueno, están tan locos Están tan locos Que capaz que se reconcilian Y al rato Se van a estar diciendo No, mi amor ¿Cómo crees, mi amor? No, no, no Cosita hermosa No, siguió diciendo, eh Siguió diciendo el cuate Yo lo único que sé Alfredo Adame Es que la quiero ver En la cárcel Hundida y refundida Por todo el daño Que le ha hecho A la gente Y por toda la desgracia Que trajo a México ¿La desgracia Que trajo a México? Ah, no Tampoco, tampoco Tampoco Así como Ay, nos hizo desgraciados Desgracia La que trae el presidente Pero Desgracia a Laura Pues nomás Los hizo más brutos A muchos Más gritones Que El gusto Por los programas De televisión Fuera Pues más naquito Pero así Pero así que tú Digas Ah, es que Desde que llegó Laura Bozo a México Nuestro país Es otra cosa No, no, no Tampoco Tampoco es por ahí Mejor cambiemos de tema Presente en una alfombra roja Al centro de la fotografía Al lado Exactamente Al lado de Brad Pitt Bad Bunny Bad Bunny Estuvo presente En la alfombra roja De la presentación De Tren Bala O Bullet Train Esta película Donde hay varios Buenos actores Pero bueno Los que ocupan Nuestra mente Nuestro corazón Y nuestra vista Son concretamente Brad Pitt Y por supuesto Bad Bunny ¿No? Fueron a esa alfombra roja Debo decir En su defensa Que Que iba muy bien arreglado ¿Eh? Pero ¿Quién? ¿Quién? En la historia En una borrachera Iba a decir ¿Sabes qué? Yo estoy seguro Perdón Perdón Yo estoy seguro Que un día de estos Mi carnal Bad Bunny Va a ser una película Con Brad Pitt Yo estoy Segurísimo Y es más En la alfombra roja Van a llegar Casi 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 De la mano Porque se van a ser Bien compas ¿Quién? Ni en la peor De las borracheras Pudo haber dicho Algo así Bad Bunny Al lado De Brad Pitt Es una broma ¿Verdad? No No es una broma Llegaron No nos llegaron juntos Pero casi juntos Y efectivamente Estaba uno al lado Del otro Lo más irónico Del asunto Es que el que iba Impecable Con su estilo Con su estilo excéntrico No colitas Como se llama Su pelo trenzadito Y traía por ahí De repente Como un seguro En el cabello Y broches Ya sabes Como es excéntrico Pero muy elegante Muy sobrio Y hasta Me atrevería a decir Que no tan feo Porque no se me hace guapo No voy a decir Que ay que guapo Pero impecable Bad Bunny De negro Vestido por Dior Y no No Brad Pitt Brad Pitt Por el amor de Dios Parece que lo vistió Cristian Castro Cristian Castro Oh Campos El portero No 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 Qué cosa Qué cosa Qué cosa Iba con un traje Verde limón Y con una playera No camisa Una playera Entre azul y verde Como Verde aguamarina O azul aguamarina No Es azul aguamarina O sea No combinaban Nada Y con tenis No Y sin lavar el cabello Así con el cabello Como que Ya es hora Ay we Espérate Ya están todos Si si señor Señor Pitt Ya están todos Ok Ahí voy Ahí voy El que parecía la estrella Por lo bien arreglado Era él Increíble El otro Con unas fachas De vergüenza Ya sabes que cuando son famosos Creen Que no es necesario Ir muy arreglados Porque pues el público Les perdona Absolutamente Todo Hay que reconocerle Esa parte A Bad Bunny Que en lugar de llegar Vestido de mujer O ya sabes Las que se gastan Fue formal Dentro de lo que cabe Fue bastante formal Y se veía limpio Y me atrevería a decir Que se veía Elegante Excéntrico O excéntricamente elegante Ya no puedo seguir viendo eso Ni lo han visto Es más Así ya lo compartí A lo mejor ya lo vieron A la mejor A la mera A la mera Ya lo vieron Pero si eh Sale guapetón También andaba por ahí Aaron Taylor Johnson Que a mí me parece muy guapo El que salía en Quicksilver Es un británico Es el mismo de la anécdota No sé si se acuerdan De una anécdota Que contó Eiza González Que cuando hizo No acuerdo Que película Le tocó trabajar con él Con Aaron Taylor Johnson Y en una de esas Le dijeron Oye tenemos que hacer Una escena Donde te metemos A la cajuela Entonces La meten a la cajuela Amarrada y todo Y la pasearon No sé Como más de media hora A propósito Pasándola por lugares feos Para que la otra Se estuviera pegando A la cajuela O sea yo pensé Que era un caballero Y creí que era un caballero Aaron Taylor Johnson Que ya le pidió Perdón a Isa González Porque Pues está casado Con una mujer A la que le lleva 23 años Él tiene 32 Y su esposa Tiene 55 Su esposa se llama Sam Es directora de cine Él está muy guapo Y se casó Con una mujer Que le lleva 23 años Ya ven muchachas Tenemos esperanzas Tenemos esperanzas De agarrar A un No iba a decir Menos edad Ay si me van a meter Al bote Mejor no digo la edad No pero Pero que Te gusta Un cuarentón No Cuarentón Si Si Un cuarentón Navejentado Puede ser Puede ser Digo si es cuarentón Y parece 20 No ahí si ya Se va a ver muy raro Cada día que pasa Siento que Probablemente Tú Y tú Y tú 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 Podrás O podríamos Conseguir a alguien Incluso Menor a nosotros No Más chico que nosotros Yo creo que sí Bueno ¿Quién es este cuate? Les digo que es el que sale en Quicksilver Y es el Craven de Hunter O Craven como le dicen aquí Craven de Hunter Es un actor bastante talentoso Que también está en el elenco de la de Bullet Train De Train Ballad Donde se encuentra Brad Pitt y Bad Bunny Que por cierto Bad Bunny hace una promoción Que quiso ser simpática A mí no me alcanzó a dar risa Pero digamos que se defiende Pero ahorita les pongo eso Antes de decirles Que justo este chavo Que se casó con una mujer De 55 años Teniendo él Actualmente 32 Porque Es muchísima diferencia de edad Pues resulta que este fue el que le hizo la vida de cuadritos A esa González ¿No? Pues esto de juzgar por las apariencias Yo sí me hubiera bajado de la cajuela E inmediatamente Así como iba Enojada Golpeada Amareada y todo Lo hubiera enfrentado A Aaron Taylor Johnson Y mínimo 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 Le hubiera dicho ¡Chusma! ¡Chusma! Mínimo le hubiera dicho ¡Chusma! 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 Bueno aquí les va Parte de la promoción Que están haciendo De esta película De Bullet Train Una parte la voy a tener que leer yo Porque es parte del chiste Valga la tanta Cacofonía Está repitiendo Parte, parte, parte Es digamos Mercadológicamente hablando Como que la intención Del productor O del estratega De la promoción De esta película Bueno les cuento Que me está fallando Internet Entonces está atorándolo Un poquito Por eso están saliendo Un poquito retardados Ahí sí ya no soy yo La de la bronca Pero empieza diciendo Hola yo soy Mi nombre Antonio Martínez Ocasio Y soy una de las estrellas De la nueva película Bullet Train Y entonces lo ponen en inglés Yo no dije Bad Bunny Oye Ponen en inglés Hello I'm Bad Bunny Entonces yo no dije Bad Bunny Benito Que raro Y luego dice Se ríe en español Ríe en español Yo me río igual En español Inglés Como que ¿Quién está traduciendo esto? Por favor ¿Me pueden decir? Bueno Yo voy a ser una de las estrellas De la nueva película Bullet Train Y estoy aquí para invitarlos A que la disfruten muy pronto Solo en cines Ah y estoy enamorado Estoy en un romance Con mi coestrella Brad Pitt Aparecen las letritas abajo ¿No? Y estoy enamorado O estoy en una relación Con mi coestrella Brad Pitt Wow Espérate Está bien Eso Eso no es mentira Pero Ok Está bien No es mentira No es mentira Y ya O sea Quisieron hacerlo simpático Y creo que La verdad Pues no Porque Aparte Él habla demasiado Como puertolico ¿No? Creo que Incluso como que Le exagera La forma como habla No sé ustedes Lo voy a volver a poner Para que Se fijen como habla Bad Bunny Una de las estrellas De la nueva película Bullet Train Ey ey Yo Yo no dije Bad Bunny Yo dije Venido Que raro Laughing in Spanish Es lo Yo me re igual En español Inglés Como de tantas ¿Quién está traduciendo Esto por favor? Me pueden decir ¿Quién está traduciendo Esto por favor? Me pueden decir Casi casi habla Como Como chinito O japonés ¿No? ¿Quién está traduciendo Esto por favor? Creo que ya Le está haciendo A propósito Porque Aunque Tenga el acento Puertoliqueño Pues es un nombre Que Hace rato Que Radica Según yo En Miami Y está rodeado De venezolanos Cubanos Mexicanos De todo tipo Como para que Esté hablando Tanto así Como está hablando Creo que Es una parte Así como De decir No Le anuncio A mi esencia No Le anuncio A mis raíces A mis raíces Puertoliqueñas ¿No? ¿O qué? ¿O qué será? ¿Será pose? ¿O realmente Tiene la lengua Así como medio Clavada Y por eso Habla de esa forma Bueno pues Tren balas Se estrena Ya eh Ya esta semana Este fin de semana Ya Podrán verla Según yo En México Y también En Estados Unidos Lo que sí se aventó Bueno que no tiene Que ver con esta película Es una declaración Que hizo O sea A mí Ser el número uno Y la industria Discográfica Me tiene sin cojones La verdad Me tiene sin cojones Ser el número uno Siempre voy a ser Benito Antonio Martínez Él insiste mucho En el Benito Antonio Martínez Como diciendo La fama Por ser el número uno A nivel mundial De Spotify La fama A mí No me va A cambiar ¿No? Eso fue Lo que dijo Bad Bunny Ah caray Eso sí me interesa Ay bueno Esa es una Ah caray Eso sí me interesa Esa es una anécdota Nada más Compadre O sea así como Ah eso sí me interesa También se me hace exagerado Por parte de Eugenio Ah que le interese tanto Este asunto No No es para tanto No es para tanto Lo que sí es para tanto A diferencia de lo que Ustedes puedan pensar Es lo nefastito Que se portó El secretario de Gobernación Adán Augusto López Con un colectivo de madres Que acudieron Afuera de sus oficinas A exigir Que les hagan caso Pero que formalmente Les entreguen una papeleta Donde digan Aquí sellado De que vamos a investigar El paradero de su hijo Vamos a tratar De encontrar a su hija A su hijo Y no nada más De palabritas En la esquina Fueron varias personas Varias madres Desesperadas Desesperadas Porque no encuentran A sus hijos Y en un momento Y en un momento dado El secretario de Gobernación Salió Quizás quiso Emular un poco Copiar A López Obrador Y dijo Pues me voy a dar Mi baño de pueblo Quedo bien Las atiendo Y las mando a volar Pero en una de esas Pues se encuentra Con señoras Que Pues no se dejan Y que además Están en todo su derecho De exigir Aquí la conversa Cuando él baja Y las señoras Le empiezan a reclamar Que no hay avances Y que necesitan Que les den por escrito Algo De que realmente Van a tomar cartas En el asunto Como mujeres Este Mexicanas Les solicitamos De verdad Que nos reciba Que platiquen Ya estoy plenando Con ustedes Pero queremos Un documento Firmado y sellado Yo le voy A ver señora ¿Usted confía en mí? La verdad yo no confío Bueno Pues yo tampoco Confío en usted No Y le voy a decir Que yo Yo soy una madre De una desaparecida Y por eso Mi hermano Confío En las autoridades Yo necesito papel Por eso Confirma y sello A ver Yo le voy a firmar Y le voy a enseñar Lo que yo Este Usted y yo Quedemos El secretario Ahí ya le compuso ¿No? Pero al principio Es pues yo tampoco Confío en usted A ver A ver A ver A ver A ver A ver Son madres De desaparecidos Y desaparecidas Algunos tienen años Que no saben Qué pasó Con sus hijos Y tú secretario De gobernación Que debes tener Empatía Compasión Le contestas A una señora Pues yo tampoco Le tengo confianza Neta Ese es el gobierno ¿Ese es el gobierno Que a ustedes les gusta? ¿Ese es el respeto Que tú crees Que se merecen Los mexicanos O sea Mexicanos Que han sido Víctimas De la violencia Con hijos secuestrados Y en algunos casos Asesinados? ¿Qué bruto No, qué bruto Y ese es el que pretende Ser candidato A la presidencia De México? Ese tipo Que desde la cara La tiene Como de pocos amigos Como de estreñido De 14 días Ese Que de Augusto Nomás tiene el nombre No, no, no De veras De veras Qué porquería Qué porquería De gobierno Ya están desbordados Ya les está saliendo Su verdadera personalidad Estaba viendo Unas imágenes También de López Obrador Que la gente Le empieza a reclamar Porque ve que ya Es puro Pujero Saludos al pájaro Pujero 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 Y la gente Le empieza a reclamar Porque ya se cansó Ya se cansó Y ya no quiere Que le den a tole Con el dedo Pero bueno Voy al corte Y regreso Recuerden Recuerden Si quieren boletos Para ir a ver A los Tigres del Norte Participen ya En el chat Porque en unos 10 minutos Más o menos Voy a decir Quién se lleva los boletos Y dónde debe ir por ellos A dónde debe ir por ellos El mejor tributo a Queen Dios salve a la reina Revive Los grandes éxitos De la banda legendaria La primera compañía de tragas De ballet folclórico En nuestro país México de colores Un espectáculo que resalta La grandeza de México Combinado con cabaret Sátira Y mucho humor Conjunto Santander 27 de agosto Boletos en Conjunto Santander Junta con El amor Es para todos Y háganle como quieran ¡Sin peor! Y a propósito del spot Que acabamos de escuchar De la promoción De México de colores Que se presentará Próximamente En el Conjunto Santander Pasó algo justo Con este grupo En la academia Pero dejemos A uno de los integrantes De México de colores Que platique Qué fue lo que ocurrió Porque Leti López Los había invitado Para que fueran Parte de su apoyo A nivel bailarines Y ocurrió algo Que les impidió Presentarse con Leti López En la academia Hola, qué tal Muy buenas tardes Tengan todas Todos y todes Yo soy Alberto Salgado Director artístico De la compañía México de colores Y estamos haciendo Este video Para contarles un poco De qué fue lo que pasó El día de ayer Nosotros fuimos invitados Por Leti López Para acompañarla En un número Que ella iba a presentar En la academia El día de ayer Llegamos a las instalaciones De Miramontes Llegamos hasta el escenario Ensayamos todo el número Todo iba corriendo De manera perfecta Y al final Una persona de producción Se nos acerca Y nos pregunta Cuál era el vestuario Que íbamos a utilizar Se lo mostramos Todo iba bien Llegamos al camerino Y a los pocos minutos Va Leti a decirnos Muy apenada Que le habían dado La indicación De que no podíamos Subir al escenario A menos que fuéramos Con ropa de hombre Para nosotros Fue una situación Súper choqueante Porque eso habla De que ni siquiera Se tomaron la molestia A las personas De producción De saber Quiénes éramos Y qué es lo que hacíamos Después de dialogarlo Y de platicar al respecto Leti estaba buscando Alternativas Pero nosotros Decidimos retirarnos Del lugar Porque consideramos Que eso era Un acto de discriminación Y homofobia Es por eso Que queremos contarles Y que nos ayuden A compartir esto Porque consideramos Que televisoras Tan importantes Como TV Azteca Y programas Con una gran audiencia Como la academia Deben ser espacios Seguros Para todas las personas Y ventanas En las cuales Se pueda mostrar La diversidad Que hay En todo el mundo Muchas gracias Por su atención A continuación Les mostraremos Un video De lo que estábamos Preparando Con todo el amor Del mundo Para Leti Y para nuestro público Bueno pues ahí está Que por cierto Que facilidad de palabra Que varonil para hablar Y tampoco quiero Que suene a discriminación De ah es un chavo Que es gay No 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 Simplemente digo Que este cuate Que si no le gusta Después el baile Que se dedique O si ya no quiere Ser el director artístico Que se dedique A ser locutor Y conductor Porque tiene Primero mucha facilidad De palabra Y además una voz Muy bonita Muy bonita Y explica todo De una manera Sumamente respetuosa Sin ofender Sin pataletas Simplemente dice Pasó esto No estamos de acuerdo Deberían de aprovechar Y este debería ser Un espacio Para que la gente Se empiece a sensibilizar De que habemos Muchos colores Por eso es México De colores Los mexicanos Somos de colores Que hay otro caso De diferencias de edad Que la verdad De entrada Yo me acuerdo Que el año pasado Como en agosto Del año pasado Cuando lo leí Dije no va a durar No va a durar Porque aparte Demián Bichir Tiene fama De carácter O temperamento fuerte Pero Ahora A un año De distancia Pues el romance Va viento en popa Y ya estoy empezando A entender Por qué se han entendido Valga la rebusnancia Por qué se han entendido Tanto Victoria Aleta Una bailarina italiana Una bailarina de ballet Italiana Y Demián Bichir Nuestro Demián Bichir Ellos se conocieron Hace un año Recuerden que Él enviudó En el 2019 Porque su mujer Se suicidó Estaba pasando Por una depresión Muy fuerte Y finalmente Se suicidó La esposa De Demián Bichir Dos años En los que Aparentemente No tuvo pareja Ni salía Ni nada Seguramente A él también Le pegó durísimo Porque perder Alguien que amas Es muy fuerte Pero además Súmale que Perdiste a alguien Que se suicida Por depresión Yo creo que Por tu mente Se cruzan ideas De qué pude haber hecho Qué hice mal Qué no hice En qué fui Demasiado agresivo O demasiado Fuerte En qué me faltó Ser un poco Más vulnerable En fin Cualquier persona Que tenga En su familia Alguien que se suicidó Creo que queda Como para ir a terapia También Porque es una situación Muy difícil Muy muy dura Bueno Volviendo al romance Que ya tiene un año Victoria Aleta De Híjole Es que sí Ella tiene 24 Y él tiene 59 24 y 59 Demián Bichir Le lleva 35 años De diferencia A Victoria Aleta Pero La relación Va más allá Por lo que estoy yo Detectando Va más allá De la atracción física Ella Cuando empezó La pandemia Para ser concreta Si no me equivoco En mayo del 2020 Se le ocurrió Salirse a las calles De Barcelona Puso la música De Dejenme acuerdo Cual fue Ya 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 El lago de los cisnes Puso la música Del lago de los cisnes Y se puso a bailar En las calles De Barcelona Bueno En una calle De Barcelona El lago de los cisnes Cuando todo el mundo Estaba deprimido Recluido Llevaban ya Más de dos meses Encerrados Porque allá Acuérdense Que si Se encerraron A piedra Y lodo Bueno Ahí no estaban Al cien Porque había Algunas personas Como unas seis Personas en la calle Pero ella Quiso De alguna manera Por un lado Ayudar A los artistas Que iban a pasar Por una de las peores etapas Corrijo La peor etapa De su vida De su vida profesional Y por el otro Darle un poco de alegría Y distracción Al público Yo creo que le impactó Tanto esto A Demian Bichir Que no sé cuándo Se enteró Si cuando se hizo Esto se convirtió En un trending topic Y esta fotografía Y este video Dio la vuelta al mundo O tiempo después Cuando se conocieron Un año después Y después de conocerla Decidió compartir justo Esa imagen A ver si no los hice bolas Ellos se conocen El año pasado Agosto del año pasado Pero ella Lo que hizo de bailar El lago de los cisnes En las calles de Barcelona Fue el año antepasado En el 2020 Pero vean Lo que le escribió Demian Bichir Cuando ya quiso compartir Que andaba con ella Refiriéndose a ese momento En el que ella bailaba A ese momento específico Le puso Te brindaste con suave belleza Sobre el concreto De este caótico mundo Justo en medio De la prueba más grande Que haya vivido En la humanidad Exactamente de la misma forma En que los ángeles Caminan la tierra Tú bailaste Como un suspiro Eterio de esperanza Tan dulce Tan brava Tan inmaculada Entraste a mi vida Enamoradísimos Enamoradísimos Pero se pone todavía mejor Porque luego subió Otro pensamiento Muy lindo Muy lindo Hasta envidia sentí Debo decir que hasta envidia Sentí Del otro pensamiento ¿Se los digo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, acaban de cumplir años Los dos Hasta donde tengo entendido Ella cumplió Veinticuatro años Y ahí te va Lo que publicó Que tiene que ver Que son algunas líneas De amor plastique Que es una canción De un dúo francés Bueno, pero ahí les va La letra Que se la dedicó a ella O sea, no lo escribió Como lo anterior No lo escribió Damián Demián Bichir Pero se lo dedicó Me pierdo en tus ojos Me ahogo en la ola De tu mirada enamorada Solo quiero tu alma Y en la noche Cuando todo está oscuro Te miro bailar Razono en besos A lo largo de tu pecho Perdido en la avalancha De mi corazón extraviado Estar enamorada es ¿No? Está pero hasta el tuétano Hasta el tuétano Que si hay mucha Diferencia de edades Pues si es mucha La diferencia de edades ¿No? Bueno, y tú ¿Por qué te metes En lo que no te importa? No, yo nada más Estaba diciendo Que si hay diferencia de edades Pero yo conozco Muchas relaciones Que han funcionado A pesar de que se llevan Veinte, treinta Y algunos hasta Cuarenta años de edad Lo que pasa es que Cuando él tenga ya Por ejemplo Cuando entra a los setentas Ella apenas va a estar En la mejor etapa De su vida Vamos a ver si aguanta El trote ¿No? Que nos estamos adelantando Que gocen lo que tienen Ahorita Que está padrísimo Y que me da envidia De la buena Aunque dicen que no hay Envidia de la buena A mí sí me da Envidia de la buena Ya ven como son Ya vamos a De veras Abro el corazón Aquí Lo entrego completo Y tienen que cantarme La de Pobre solterona Te has quedado Sin ilusión Sí Bueno Ustedes se van a quedar Pero con el ojo cuadrado No sin ilusión Se van a quedar Con el ojo cuadrado Porque van a hacer Una gira Amanda Miguel Y Ana Victoria Pero en esta gira Van a incluir A Diego Verdaguer ¿Cómo lo van a incluir? Con un holograma Pero para que se logre La perfección En el holograma Buscaron a alguien De las características físicas De Diego Verdaguer Chaparrito De buen cuerpo Potente Así como Compactito Dijeron ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Y le hablaron A Omar Chaparro Entonces Omar Chaparro Viajó a Los Ángeles Para Técnicamente hablando Tecnológicamente hablando Con todos los avances Empezó a estudiar La forma Porque eran muy amigos Pero se centró mucho En cómo hablaba Cómo se movía Cómo movía el cabello Cómo caminaba Cómo movía el brazo Para que sea Lo más Lo más acercado posible A Diego Verdaguer ¿Eh? Eso Eso les late Les late ver un concierto En el que Diego Verdaguer Esté presente De la mano De Amanda Miguel Y Ana Victoria Mediante este holograma Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo no sé Honestamente lo digo No sin ánimo de criticar Ni mucho menos Híjole Pero esa parte A mí sí Se me hace Un poco escalofriante ¿No? Porque una cosa Es que metas Un video Donde cantabas Con él Y que se acompañen Las voces Y otra muy diferente Es que sea un holograma Como lo que están haciendo Los de Abba ¿No? Pero los de Abba Viven todos No sé No sé Esto No sé Si se me hace lindo Escalofriante Audaz No sé Qué calificativo ponerle Pero bueno Ellas están en su derecho De permitir Que Diego La siga acompañando Incluso En los conciertos Me encantaría Saber tu opinión De este asunto Y ya para despedirme Y decir el nombre Del ganador Que digo No lo voy a decir Lo voy a escribir Mucha atención Lo voy a escribir Ahí en el chat El nombre del ganador Recuerda Mandarme un recado Por si nos sacas Youtube Al 333 490 7671 333 490 7671 Ok Me mandas el recadito Y ya nos ponemos de acuerdo Donde vas a recoger Tus dos boletos Pues santo carpetazo Batman Así es Un santo carpetazo Le dieron A Batichica Primero muy emocionados Porque le dieron El protagónico A Leslie Grace Que se puso de moda Precisamente por el musical En el barrio Que tuvo muchísimo éxito Y entonces pensaron Que iba a ser un trancaso Y por supuesto Uno de los productores Apostaba Todas las canicas Y todos Sus pantalones Todo apostaba El expresidente Warner Bros Decir No Esto va a ser un trancaso La vamos a lanzar En cines A nivel mundial La vamos a lanzar En streaming Yo sé que esto Va a impactar Pero luego Por X, Z o Y Sale Toby Emmerich O Emmerich Sale de Warner Bros Y los nuevos directivos Dicen No 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 la vamos a presentar Ni en streaming Ni en streaming Ni la vamos a presentar En cines Simple y sencillamente Se va a convertir En una especie de atún Es decir La vamos a enlatar Inicialmente La iban a poner En HBO Max Y luego No En los cines Y luego en HBO Max Luego dijeron No En HBO Max Y luego en los cines Luego hubo un tercer grupo Que dice No Simultáneamente en los dos Y al final Llegan estos nuevos directivos Como ocurre En muchas empresas Que seguramente Tú has vivido algo semejante Que te dicen Te voy a subir de puesto Llega el nuevo dueño O el nuevo gerente Y te dicen No, te voy a bajar de puesto Y te mandan a la goma Pues mandaron a la goma Esta producción de Batichica Que por cierto Me da tristeza Porque estaba Brendan Fraser Que apenas está retornando A su carrera Y Michael Keaton ¿No? Michael Keaton Que hay que recordar Él hizo Batman De Tim Burton En el 89 Y en el 92 Entonces nos vamos a perder De Brendan Fraser De Michael Keaton Y de Gatubela De Gatubela De Batichica Lesli y Reis Que lástima Que lástima Porque ya Ya estaba producida O sea Que onda Van a tirar todo ese dinero 70 millones de dólares Que ya gastaron Bueno Pues por lo menos Ponla en streaming Sin promoción A ver que rescatas ¿No? Que se yo En fin Les mando Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De Viborilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional Y de Gatubela De Gatubela Que se yo Y de Gatubela Gracias por ver el video.